Mirá, lo que me pasó fue casi tragicómico. Presentamos el año pasado un proyecto de ordenanza que se cajoneó durante todo el año y no se trató, que era sobre la limitación de la circulación de vehículos traccionados por animales en las áreas urbanas y residenciales. Tuvimos la suerte de que este año cayeran la Comisión de Medio Ambiente, se tratara y se aprobara por unanimidad en una sesión que se efectuó en el mes de septiembre. Estábamos, imagínate, recontentos, vinimos todos a la sala del Consejo, todo va. Esto prohibía, digamos, la atracción animal. La atracción animal en las áreas urbanas y residenciales, que es donde ocurren los accidentes, los desmanes, todos los problemas que trae un carro tirado por un caballo en medio del tránsito y que todos conocemos. Bueno, hasta ahí veníamos bárbaro. Resulta que cuando vengo a retirar la copia de la ordenanza aprobada, me encuentro con que hay un ligero error de transcripción, hay una palabra cambiada, por lo cual, en vez de ser urbanas y residenciales las zonas donde no se podía atraccionar con animales, ponen las áreas rurales. Las áreas rurales son el campo, es el lugar donde, digamos, el animal, el caballo, es donde está en su ámbito natural. Exacto. O sea que cambia totalmente en sentido, prohíbe la circulación en las áreas rurales y deja libradas al azar las áreas urbanas y residenciales. Exactamente lo contrario que lo que buscábamos nosotros. Entonces, ahora se ha hecho un nuevo pedido, digamos, un retratamiento para la corrección de esas palabras y, bueno, estamos hoy acá en el Consejo Deliberante presentándolo nuevamente porque todo depende de que esto se trate en la última sesión del año sobre tablas. O sea que dependemos de la voluntad de todos los concejales para que este trabajo tan arduo, de tanto tiempo y que todos conocen, porque nos conocen de los controles de la peregrinación en Aluján, nos conocen de las castraciones y esterilizaciones masivas, nos conocen de muchos años trabajando con esto. Entonces, todo depende de la buena voluntad de los concejales para que esto se pueda tratar sobre tablas y se enmiende un error prácticamente tipográfico, porque es una cosa anímia, viste, el contexto. Están todos de acuerdo, no absolutamente todos, pero bueno, ahí el diablo metió la cola y terminó arruinando una ordenanza que ya está aprobada. Gabriela, como vos decías, tienen un trabajo hecho que se ha conocido principalmente en las peregrinaciones de Equina a Aluján. ¿Cómo estuvieron trabajando al respecto y cómo se dio este año? Fue fantástico, porque exactamente lo que nosotros tratamos es que esto fuera algo, digamos, que se va haciendo y aumentando año tras año. Entonces, cada vez los controles son mayores, más estrictos, el municipio participa más de los mismos, nos han cedido incluso el móvil de castraciones del municipio, de la parte de zoonosis, para que podamos hacer mejor nuestra labor. Y bueno, el mejor resultado es que este año solamente se rescató un caballo. Calculá que nosotros el primer año fueron 16. O sea que realmente ha ido mejorando. Igual es un desastre, porque tuvimos un caballo que llegó y cayó muerto, que no dio tiempo ni a atenderlo. Dos caballos que se salvaron de cólicos, que vinieron veterinarios de la Facultad de Veterinaria. Un agradecimiento muy grande al doctor Hugo Sipioni, al doctor Claudio Tonelli, que estuvieron presentes y al doctor, ahora no me sale el nombre, pero que estuvieron presentes los tres asistiendo los animales que sobrevivieron y que atendimos en el control de la peregrinación. ¿Por qué esta ordenanza dice atracción animal, no atracción equina? Porque en realidad nosotros creemos en el libre albedrío de la gente y en esta época donde es tan complicada la subsistencia y toda la parte económica, el trabajo del cartonero, del reciclador urbano, como se dice habitualmente, es importantísimo. Lo que no puede ser es a costa del maltrato animal, que es un delito penal, del riesgo vehicular que ocasionan los carros conducidos por menores, incluso por el medio de la calle. Y nosotros no estamos contra la gente, nosotros estamos contra el maltrato. Y eso es algo que tiene que dar clarísimo, siempre, ¿no? ¿No eran solo utilizados equinos, sino también perros, decías vos? Ah, sí, en una provincia del norte, justamente como una burla a todo esto de la atracción a caballos que se estaba tratando de prohibir, resulta que ataron dos perros a un carro. ¡Gracias!